Iniciamos. El diputado David Reyes denunció a través de Twitter al conductor de este microbus de la Ruta 52 con placa MV3657, tras grabar el incidente ocurrido esta mañana en los alrededores de la Plaza Salvador del Mundo. En el video se puede observar cuando el conductor se sube a la acera para obviar el congestionamiento. Incluso estuvo a punto de golpear a personas que hacían ejercicio en esa área. Las autoridades del Viceministerio de Transporte de inmediato respondieron al parlamentario que ya estaban trabajando en ese caso. Así de deplorable se encuentra la calle que conecta a los cantones La Majada y Valle Nuevo del municipio de Huayúa en el departamento de Sonsonate. Por años, los habitantes de ambas comunidades han solicitado la pavimentación de la arteria al alcalde Rafael Contreras, pero el edil se ha rehusado a invertir en ese proyecto. Conducir por esa calle que en su mayoría es de tierra y roca es complicado, sobre todo cuando tienen que trasladar a personas enfermas o mujeres embarazadas, aseguran los habitantes. En más hechos, hoy se cumplen seis meses desde que fue hurtada la tapadera de esta alcantarilla ubicada en la 4ª avenida Norte y 3ª calle Oriente del municipio de Ilopango. Varios vehículos han quedado atrapados en el hueco por la falta de la estructura metálica. Los conductores solicitan a la alcaldía municipal o a quien le competa resolver este problema y evitar que más vehículos resulten dañados. Christopher Cornejo, Noticiero Hechos.